El colibrí tiene un plan transparente como el agua. Soy picaflor, el amor. Muy bienvenidos y muy bienvenidas al plan Colibrí. Teníamos muchas ganas de encontrar más con ustedes. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigas? Nosotros somos Puma y Mariposa. Y juntos, Guardianes de la Tierra. Buscamos develar el plan Colibrí. Eso, eso. Queremos saber qué es el plan Colibrí. Bueno, según cuenta la leyenda, para develar el plan Colibrí, lo primero que necesitamos es encontrar la gran roca. ¿La gran roca? ¿Y eso qué es? La gran roca es una roca grande, gigante y misteriosa que contiene los secretos del plan Colibrí. ¿Y saben dónde encontrarla? No, no, no tenemos. ¿Ustedes no saben? No saben. Si ustedes fueran un colibrí, ¿dónde dejarían una gran roca? En las plantas. En las plantas, sí. Ya sé, si yo fuese un colibrí, contrataría un duende que haga servicio de entregas. Y le pediría que me ponga la gran roca arriba de un árbol. ¡Ahí está! ¡Hola Colibrí! Creo que llegué. Estoy acá en Avenida Los Hibiscos, esquina Puebla. ¿Qué es esto? ¿La gran roca? No. ¿Quién vino a dejar esto acá? Un duende. El duende. No te puedo creer. No, pero no es la roca. Porque imagínense, es un carrito que tiene un paquete. ¿Vos pediste algo? Yo no pedí nada. ¿Vos a fijarnos a ver qué es? Dale, fijémonos. Porque no puede. No, ¿cómo va a ser la gran roca dentro de un paquete? No, debe ser, no sé qué debe ser, pero seguramente que no es la... ¡Le gran roca! Uno, dos, tres. Una sirena estaba bailando. Con su caña se movía. Brillo, burbujas y espumas girando. De tanta alegría. Para el desafío de adivinanza. Para eso, con él, podrán obtener la información que necesitan para seguir develando el pan colibrí. Para eso, deberán contestar una serie de adivinanzas. Tranquilo, pulpo, por favor. Ay, disculpe, es que esta parte me emociona mucho. No, con ustedes, la primera adivinanza. Mira, uno, dos, tres, cuatro. Dos orejas. Dos orejas. Una cola. Yo sé, yo. Un puma. Y dice guau. Ay, no. Tienen que esperar a que digamos todas las características, guardián. Diez. Dos antenas. Ay, como yo. Dos alas. Como yo. Sabe volar. Mariposa. Y hace miel. Hace miel. ¿Vos haces miel? Abeja, guardián. Ay, nos apuramos. Muy bien las niñas y los niños. Es blanca por dentro. Blanca por dentro. Amarilla por fuera. Amarilla por fuera. Y si quieres saber la respuesta, espera. Esperamos. Porque hoy no pasó. Si la digo nuevamente. Es blanca por dentro. Amarilla por fuera. Sí. Y si quieres saber la respuesta, espera. Esperamos. Esperamos. Tenemos que esperar mucho. La sabía tortuga cuando avanza, pequeña semilla, crece en planta, calma, calma. Con calma podés percibir la gota de rocío que brilla y tiembla. La marba que hay en el jardín. La música que el viento y la brisa inventan. La calma nos da suavidad, ¿no? ¿Qué? Como cuando estamos enojados. Ah, como le pasó al gigante que estaba enojado. Claro, como le pasó al gigante. Estaba enojado, pudo hablar, decir lo que le pasaba. Se sintió escuchado y eso le trajo calma. De verdad, como le pasó al gigante. ¿Ustedes conocen al gigante? Había una vez un gigante con patas de elefante y ojos grandes como ventana en el sol. Se sentían temblores, se marían las cosas. Se sentía gigante cuando se enojaba y pataleaba y se enojaba. Nadie sabía ni por qué ni qué y se enojaba y pataleaba. Nadie sabía ni por qué. Los cuentos, las canciones, la tortuga marina y el pulpo, el mar, la calma. Todo forma parte del plan polibrí. Una manta abrigada en invierno, de caliente, de miel con limón. Prisa tibia que endulza por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me viene en total. De tan antigua como poderosa, cuando la das la poder se inoja. Un abrazo te doy, un abrazo te doy, un abrazo te das. Muchas gracias.